Ganar vida, un espacio para cuidar lo más valioso, la salud. Y ahora vamos a hablar de historias, de historias de pequeños guerreros que nacieron y se fortalecieron en Neoclínica. Y estamos con la mamá de uno de ellos, con Janina, la mamá de Santino. De Santino. Santino Gaspar. Gaspar. ¿Qué ahora tiene? Tiene un añito, un añito en septiembre, cumplió el añito, así que, bueno, ya pasamos como todo lo más, diría yo, lo más difícil, la etapa difícil. Lo más difícil, ¿no? Sí. Cuando te dicen que tu bebé es prematuro. Que hay que sacarlo, que no queda otra porque tiene que nacer ya, porque no tiene más posibilidades adentro de la panza. Es como un golpe duro porque no sabes en qué condiciones, cómo va a afrontar todo, el salir de adentro de la panza sin estar súper desarrollado como un bebé a tiempo. Así que, bueno, es como que es difícil, pero se sobrelleva todo. Con mucha fuerza. Siempre digo, los guerreros son ellos. Nosotros siempre le damos la fuerza y estamos los papás para apoyarlos. Contanos, me imagino, esa convivencia porque es estar permanentemente, ¿no? Es vivir, te cambia, sí, cambia la vida porque vivís prácticamente en la clínica. Haces como una familia, en realidad, con todos, con las enfermeras, con los papás de los otros niños. Es como que nos apoyamos todos mutuamente. Yo, la verdad que puedo opinar desde enfermera, que fueron un amor, que siempre estuvieron ahí para apoyarnos, para darnos consejos, porque es todo nuevo. Es todo nuevo. Así tengas un hijo ya antes, es como todo nuevo, porque nunca lo pasaste. Entonces, es como que los cuidados son extremos. Bueno, uno va haciendo caso a todo lo que van diciendo las enfermeras. Y apoyándonos con los papás de los otros pequeños que hay ahí. Bien. ¿Y te acordás de algún momento en Neoclínica durante esta internación? ¿Qué quieras recordar? Para mí fue cuando nació. En realidad, yo no tomé la dimensión del tamaño de él, porque me lo sacaron envuelto, me dijeron darle un beso que me lo llevo. Bueno, cuando se lo llevaron todo, yo no estuve en una terapia intermedia, entonces no lo pude ver hasta el otro día. Y cuando fui a verlo, no, no, me sorprendió el tamaño, porque una cosa es que te digan, pesa un kilo, y otra cosa es verlo. Ahí fue como muy chocante. Pero la verdad que, no sé, fue un chocante en ese momento, pero después verlo, lo que él iba luchando día a día, porque es como nos dicen las enfermeras, todos los días es un día menos que él está internado, y es un día menos para luchar que él ya salga adelante. Así que, era eso. ¿Qué le dirías a otras mamás? Que nunca bajen los brazos y que lo apoyen siempre, porque que los hablen, ellos escuchan, ellos escuchan mucho, ellos cada caricia que uno le hace, ellos la sienten. Siempre estar ahí, escuchar que ellos escuchen tu voz, que vos estás, aunque no se puede hacer mucho, que ellos son las que le luchan, pero la voz de uno y las caricias de uno ayudan mucho a ellos. Muchas gracias, Janina. No, gracias a ustedes. Y ahora dialogamos con la médica de Santino, con la doctora Carolina Bustamante, la médica de estos pequeños guerreros que están en neoclínica. Bienvenida, doctora. Hola, Vanina, gracias. Son pequeños guerreros, ¿no? Sí, tal cual. Santino, digamos, es uno de los tantos que, bueno, tenemos en la terapia, que, bueno, sí, es increíble verles las ganas que, bueno, tienen de seguir adelante, siempre acompañados por sus papás. Santino tuvo una evolución que, bueno, costó, requirió cirugía en algún momento, pero, bueno, supo vencer todas esas trabas y parte normal de la evolución de estos bebés, que no es solo un aumento de peso, que lo que ellos necesitan, un acompañamiento y controles, bueno, especiales por el hecho de nacer antes. En realidad, desde el año 2010, UNICEF puso, digamos, en campaña la difusión de los derechos del prematuro y se viene, bueno, festejando año a año la semana del prematuro. Este año, digamos, más que nada es que los derechos, que los bebés prematuros tienen derecho, que se cumplan sus derechos y, bueno, es darle difusión a la sociedad para que, bueno, sepan el trabajo, festejar la vida con estos bebés y que, bueno, se conozcan estas historias de vida en la sociedad en general. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Carolina Bustamante, a Janina, mamá de Santino, y son historias de pequeños guerreros en Neoclínica. ¿Dónde está Neoclínica? En Río Cuarto, en Avenida Italia, mil cuatrocientos cincuenta y cuatro. Pueden contactarse a través de este número de WhatsApp, 358-6-00-8024 y si no, a través de la web neoclínica.com.ar